Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del día de hoy y el primer punto del orden del día es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 27 de junio de 2016. ¿Alguna observación al acta? ¿No? Pues pasamos a votarla directamente. ¿Votos a favor del acta? Por unanimidad de los presentes queda aprobada. Punto número 2. Informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad regularidad, explotación ganado o vino para 350 ovejas en La Sabina. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de 5 de agosto. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don José Luis Colomer Mestre solicitando licencia para ejercer la actividad de regularización de una explotación de ganado o vino para 350 ovejas con emplazamiento en la partida La Sabina. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado reclamaciones. Vistos los informes favorables emitidos por el jefe local de sanidad, arquitecta técnica municipal y veterinario del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad referenciada. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. ¿Alguien quiere hacerse la palabra? En cualquier caso, después de leerlo y de leer el dictamen, me he dado cuenta, supongo que está mal redactado el punto segundo del día y donde dice regularidad, debe querer decir regularización, como en el siguiente punto, en todo caso para que quede constancia y que se corrija. Pues si nadie quiere hacer uso de la palabra, votamos el punto número dos del orden del día. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Punto número tres. Informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad regularización, explotación, ganado para 50 ovejas en Monagrega. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de 5 de agosto. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Antonio Herrero Trallero, solicitando licencia para ejercer la actividad de regularización de una explotación de ganado o vino con capacidad para 50 ovejas y cuyo emplazamiento se sitúa en partida monagrega. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado reclamaciones. Visto los informes favorables emitidos por el jefe local de sanidad, arquitecta técnica municipal y veterinario del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad referenciada. Pascual, Alberto, tampoco. Pues pasamos directamente a votar el punto número 3 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Por unanimidad de los presentes queda aprobado. Punto número 4. Informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad ferretería y venta menor de bombonas de camping gas en la avenida Autonomía Aragonesa, número 35. Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 25 de agosto. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Pascual Julián Aguilar, en nombre y representación de Brico Servicio Sociedad Limitada, solicitando licencia para ejercer la actividad de ferretería y venta al por menor de bombonas de camping gas con emplazamiento en avenida Autonomía Aragonesa, número 35 de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado reclamaciones. Considerando el carácter favorable del informe emitido por el jefe local de sanidad de Calanda, visto el informe desfavorable de la arquitecta técnica municipal y de conformidad con el informe favorable de secretaría de fecha 22 de agosto de 2016, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad de ferretería y venta al pormenor de bombonas de camping gas. ¿Madre Pascual? ¿Alberto? ¿No? Pues, si nadie quiere hacer uso de la palabra, pasamos directamente a votar el punto número 4 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Por unanimidad de los presentes queda aprobado. Punto número 5. Aprobar la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales de 2015. Dictamen de la Comisión de Cuentas y de Hacienda de 25 de mayo de 2016. Por intervención se ha procedido a la lectura de la cuenta general del Instituto Municipal de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2015 con los documentos justificativos que la integran y que ha sido rendida por la Presidencia. Tras la pertinente deliberación, con los votos a favor de don Raúl Campoy, don Javier Cueto, doña Isabel Barberán y don Manuel Pascual Conesa y con la abstención de doña Gloria Simón Molet, la Comisión emite el siguiente dictamen. Primero, informar favorablemente la cuenta general del Instituto Municipal de Servicios Sociales que arroja el siguiente resumen. Ingresos reconocidos durante el año 2015, 1.041.486 euros. El resultado presupuestario, por tanto, de la comparación entre los ingresos y gastos, arroja unos gastos superiores a los ingresos por importe de 32.312 euros. En cuanto a la situación de la tesorería del Instituto, a final de año es la siguiente. Existían en caja unos fondos por importe de 9.774 euros. Lo pendiente de cobro ascendía a 23.315 euros y lo pendiente de pago a 22.421 euros. Por tanto, la situación de la tesorería, a fin de ejercicio, ofrece un resultado positivo por importe de 10.668 euros. Esta cuenta ha estado expuesta al público durante el plazo de 15 días y 8 más, sin que se hayan producido reclamaciones. Por lo tanto, procede ya a pronunciarse sobre su aprobación. Gracias. 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 Bueno, buenas noches lo primero. Esto se habló ya en la comisión, por lo cual nuestro voto va a ser favorable. Buenas noches. Bien, nosotros en la comisión que hubo de fecha de abril, en la cual nuestra compañera de la comisión se abstuvo, y se abstuvo única y principalmente porque nosotros en plenos anteriores habíamos instado al equipo de gobierno, por un lado a que las cuotas, me acuerdo que venían porque se había dado una subvención por parte de este ayuntamiento para cubrir los costos o cerrar el presupuesto, cubrir el presupuesto, y por lo tanto nosotros lo que hemos instado ya en anteriores presupuestos ha sido a optimizar de alguna manera, incluso hacer una auditoría propia de la residencia, por un lado porque entendíamos que había unos costos de mantenimiento bastante altos, y por otro porque entendíamos también que los costos de las cuotas de los que ingresaban también eran así, y por tanto hoy estábamos a revisarlo de alguna manera. Sé que estáis trabajando en ello, sé que estáis valorando, y por lo tanto nosotros, al ser un presupuesto que ya viene del 2015, nosotros en este caso vamos a aprobar el dicho presupuesto. Nada más. Laura o Raúl. Buenas noches. Bueno, pues esto, como ha dicho el secretario, viene de una comisión, un informe de comisión de Hacienda del mes de mayo, en el que se aprobaba, se informaba sobre la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales. A su vez, el informe que nos remitían había sido aprobado en el propio instituto, ha sido expuesto al público y no habiendo habido alegaciones, pues ahora lo que corresponde es que el Pleno ya lo apruebe definitivamente. Agradecer al resto de grupos la aprobación de la cuenta general y, bueno, comentar que los temas que también se trataron con motivo de la ampliación del crédito para la subvención que le dimos al Instituto Municipal de Servicios Sociales, debatimos también los asuntos de la residencia y, bueno, como dije en aquella ocasión, pues yo creo que eso se debe tratar más en el propio instituto que en el Pleno, por lo menos en el Pleno cuando corresponda. Por lo tanto, pues nada más que haya de ir. Gracias, Raúl. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votar el punto número 5 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Y pasamos al punto número 6, aprobar la ordenanza general de subvenciones. Bien, el asunto… Este asunto no ha sido dictaminado por la Comisión Informativa y se ha introducido en el orden del día de la sesión un poco por razones de urgencia, porque se pretendía que tuviéramos esta ordenanza general de subvenciones aprobada antes de la convocatoria de las próximas subvenciones del Ayuntamiento. En realidad, las subvenciones están reguladas ya estatalmente por una ley estatal. Existe también una ley autonómica de la Comunidad Autónoma de Aragón que regula las subvenciones y es esta última ley, que es una ley reciente, la que ha establecido que todos los ayuntamientos, todas las administraciones de Aragón, antes de convocar las subvenciones para cada una de las materias, culturales, deportivas, etc., tienen que haber aprobado previamente una ordenanza general que regule todas las subvenciones de una manera genérica. Por lo tanto, con esta ordenanza no se están regulando ninguna subvención en particular, sino que son normas generales que regirán para todas las subvenciones que se convoquen por este ayuntamiento. Y no es más que una transposición trasladar a la ordenanza aquellos aspectos que ya vienen reguladas en todas estas leyes a las que he hecho mención, porque, lógicamente, a través de una ordenanza municipal no podemos contravenir ni vulnerar las leyes que ya establecen una normativa muy detallada sobre las subvenciones. Por lo tanto, se trataba de un requisito que queríamos llevar al Pleno con la finalidad de poder tenerlo aprobado antes de que se convocasen las subvenciones correspondientes a este año 2016. Pero no tiene ninguna particularidad ni hace referencia a ninguna subvención en concreto. Gracias, secretario. Vamos, tengo que decir al respecto que yo tuve conocimiento de esto cuando recibí la convocatoria del orden con el orden del día del Pleno. Al secretario se le pasó comentarlo y parece ser que eso es una cuestión técnica. que, en fin, los del equipo, cuando el secretario dice hemos entendido y nosotros, se refiere a los funcionarios. En ningún caso al equipo de gobierno, ¿vale? Por dejarlo claro. Y a mí, en fin, no quiero tampoco entrar en el fondo de la cuestión ni en la necesidad de aprobar estas historias, que lo único que hacen es, en la mayoría de los casos, no podemos complicar que desde el ayuntamiento podamos dar determinadas subvenciones a determinadas asociaciones de nuestro pueblo que, como todos sabemos, dependen de ellas para mantener las puertas abiertas. Pero, bueno, intentaremos, lógicamente, que cumplir las leyes. El que manda, manda, aunque mande mal, como se suele decir. Y, pues, si no hay más remedio, intentaremos que se puedan amoldar las convocatorias del ayuntamiento a esta ordenanza que aprobamos ahora, que ya me la leeré cuando tenga tiempo, la veremos después del pleno. Lo normal es que hubiera ido a una comisión de cultura o de hacienda, pero, bueno, como no ha sido posible, pues le echaremos un vistazo. Ya digo, lo que tenemos que intentar es, en la medida de lo posible, a ver si, independientemente, la normativa de esta ordenanza, pues que no impida que las asociaciones calandinas puedan seguir recibiendo las subvenciones que, insisto, necesitan, como el comer. Y, según hasta qué nivel de exigencia se llevan las cosas, pues lo tienen muy difícil para poder después presentar la comentación y justificar. Solamente quería decir esto, antes de darle la palabra al resto de los grupos. Manuel Pascual, ¿no quieres intervenir? Alberto. Sí, bueno, bien, referente a este punto, pues la verdad que, siendo, como dice el señor secretario, un punto técnico de cumplir la legalidad, supongo que, como has dicho, estatal, ¿no?, estatal y autonómica. Pues bueno, pues como administración local, pues no podemos más que cumplir los requisitos que vengan de la parte de arriba. Luego, como bien dice nuestro alcalde, pues yo creo que será más labor política entre todos los grupos de llegar a un posible consenso en cuanto a las bases, ¿no?, en cuanto a las bases que se puedan dar a las propias asociaciones, siempre cumpliendo la ley, está claro, pero si de alguna manera podemos beneficiar a las asociaciones locales, pues bienvenido y por nuestra parte creo que no va a quedar. Bueno, nada más. ¿Alguien quiere intervenir? Raúl. No, lógicamente comentar que es un mero trámite, como ya se ha dicho, administrativo y que independientemente de lo que nos establezcan las nuevas ordenanzas a través de lo que dice la ley, pues la voluntad del equipo de gobierno es seguir colaborando y otorgando las subvenciones a las asociaciones locales en la medida en que lo estamos haciendo ahora, tanto en las cuantías que se conceden, que llevamos muchos años manteniéndolas, y en cuanto a las facilidades que se incluyen en las bases dentro de lo que permita la ley. Muy bien, pues vamos a pasar a votar el punto número 6 de los del día. ¿Votos a favor del mismo? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Y pasamos al punto número 7, resoluciones de la alcaldía, que supongo que habréis recibido todos los concejales con la convocatoria. Nadie quiere hacer algún comentario al respecto, pues pasamos al punto número 8, informes de la alcaldía. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Isabel Barberán, teniente alcalde, pero en este caso como vicepresidenta, supongo, de la Fundación del Centro Buñuel, para que nos cuente cómo ha ido esta semana de cine que hemos tenido. Buenas noches o buenas tardes a todos. Pues bueno, como muy bien ha dicho José Ramón, el pasado sábado, hace dos días, clausuramos la doceava edición de este año llamado Festival Internacional Buñuel Calanda. La verdad es que, antes de hacer balance, quiero poner antecedentes que para nosotros, en especial el Patronato, ha sido un festival complicado de preparar, en el que teníamos muchas expectativas. De todos es conocido que, pues a finales de junio, el anterior director, tanto del CBC como del festival, cesó de su cargo. Entonces, a partir de ese momento nos pusimos a trabajar porque queríamos sacar adelante este festival. Quiero destacar, sobre todo, que yo creo que más que... Bueno, que fue un empeño especial. Todos hemos trabajado mucho, pero yo creo que más que empeño, casi diría un empecinamiento de tanto del director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, que es Ignacio Escuín, como del presidente de la Fundación, José Ramón, que a base de muchas llamadas, muchas reuniones, muchos contactos, muchos favores de amigos, pues consiguieron que llegáramos al 27 de agosto e inauguráramos esta doceava edición. Bueno, tengo además que añadir que hemos hecho un festival cumpliendo prácticamente todos los objetivos que queríamos, que era apostar por las jóvenes promesas, los jóvenes cineastas, haciendo el primer certamen de ópera prima, en el que se presentaron más de 200 obras. Hemos dado especial énfasis a la palabra internacional de nuestro festival, haciendo un hermanamiento con el Festival del EBU, proyectando todas las tardes Buñuel y otras miradas de autores mexicanos presentados por el doctor Mario Barro. Bueno, yo creo que podemos estar muy contentos y muy orgullosos de cómo nos ha salido este festival. Hacer especial hincapié en el equipo, en el coordinador, en Javier Lorente, que la verdad es que ha trabajado de una forma impecable con un joven equipo. Apostamos por también jóvenes calandinos con muy buena formación. Todos a ellos desde aquí mi más sincera felicitación. La verdad es que ha sido una semana muy dura, pero bueno, yo creo que el resultado ha sido muy satisfactorio. Y sobre todo, pues eso, felicitar a los calandinos que han llenado todos los días el patio del CBC, en especial el día de la inauguración, el día de la clausura. El lunes, porque tuvimos también una película muy especial, Nuestros Amantes, y nos visitó el Eduardo Noriega. La verdad es que fue uno de los días más multitudinarios. Y bueno, deciros que ya estamos trabajando en la treceava edición, pero que el trabajo del CBC sigue adelante, ¿no? Sin ir más lejos, el lunes de la semana que viene, viajan a Madrid el director general, Nacho Escuín, José Ramón Ibañez, dos miembros de la comisión asesora, Amparo Martínez y Jordi Sifrá, para reunirse con la directora de la Academia de Cine, y después con el UNAM, para cerrar ya colaboraciones en firme y actividades. Estoy segura que en el próximo pleno ya os podré concretar más cosas sobre esto. Nada más. Gracias. Gracias, Isabel. Y bueno, por mi parte, felicitarte a ti también como responsable directa del festival. Creo que hemos cubierto el expediente, pero como dije en la clausura, tenemos mucho trabajo por delante, lo hemos hecho muy bien, pero todo es mejorable y al año que viene tenemos que intentar superarlo. No tengo ninguna duda de que así será. Y vamos, yo quiero también agradecer a todos los invitados que han venido, que yo no sé si porque Calanda es el pueblo de Buñuel o porque lo sabemos tratar, entiendo como se merecen, pero todos se van encantados y todos nos hacen muy buena publicidad. Los que hayáis asistido al festival, habéis podido comprobar que, bueno, que además ahí ya piden poder venir a romper la hora con nosotros, el año que sea posible, los iremos poniendo ahí en la lista y ya veremos poco a poco, iremos seleccionando, que también es verdad que ellos lo dicen cuando vienen aquí, embargados un poco por lo a gusto que están, pero luego todos tienen sus agendas, todos tienen sus trabajos y a veces es más la voluntad que otra cosa. En fin, yo estoy convencido que por lo menos es bueno que tengan esa, que sepan, que se rompe la hora aquí todos los bienes santos, que viene alguien y que ellos sean unos de los que, que quieran venir, que Alberto, o sea, Eduardo Noriega o nuestra Luisa Gavasa, que ha ganado un Goya recientemente, pues en fin, que todos esos actores y actrices manifiesten su entusiasmo, diría yo, por participar en la Semana Santa de Calanda, pues nos va bien y creo que es uno de los objetivos que queremos con esta nueva orientación del festival, que al igual que hay una cierta expectación todos los años para ver quién va a ser el que va a venir a romper la hora de Calanda, pues que todos los años en el festival ocurra un poco lo mismo, pero que haya por lo menos uno, dos o tres invitados, los máximos posibles, que también generen esa sensación o que la gente pues esté esperando que llegue el festival de Calanda para poder venir a ver a esas personas. Por lo tanto, pues nos podemos felicitar a todos, no ha sido fácil puntualizar un par de cositas de las que ha dicho Isabel, el anterior responsable no cesó, quiero decir que no se le cesó, se puede malinterpretar, dimitió él voluntariamente, no se le cesó, sino que dimitió, decidió dejarlo, que el festival de LEBU está en Chile, no ha dicho LEBU, no ha dicho que era de Chile, porque todo el mundo lo sepa, y la UNAM, que es la otra organización con la que nos vamos a reunir el lunes que viene, después de estar en la Academia de Cine con la directora en funciones, porque también todos creo que sabemos que Antonio Resines, el anterior director de la Academia, decidió también dejarlo, pues la UNAM es la Universidad Autónoma de México, con la que también tenemos muy buena relación, el propio Mario Barro, que ha citado Isabel, es uno de los profesores de la UNAM y entendemos que ahí también tenemos buenas posibilidades de colaborar, igual que con la Embajada de México en España y el Instituto Mexicano en España. Por lo tanto, supongo que a partir de las próximas fechas se habrá que convocar una reunión del patronato, del CBC, de la Comisión Asesora, para marcar las líneas para lo que queda de este año y pensar, pues bueno, si es necesario que haya, que tenga que haber un director, como había, que lleve el día a día del CBC y el festival, pues si lo hacemos igual que lo hemos hecho este año o ya también pensamos que sea algún director o directora quien se haga cargo desde ya, desde ya, porque es verdad que los festivales, yo entiendo, como ha dicho Isabel, que el del año que viene se tiene que empezar a preparar ya, y es bueno que alguien vaya a festivales, porque en los festivales es donde se ven las cosas que van saliendo cada año y, en fin, pero digo, no lo vamos a decidir aquí, el órgano correspondiente es el patronato, que convocaremos en próximas fechas, cuando a los patronos les vaya bien, yo estoy convencido que será en este mes de septiembre, seguramente, y a partir de ahí, pues iremos informando de los pasos que se vayan dando y de los avances que vaya habiendo. No sé si alguien quiere decir algo en relación a este tema. Manuel Pascual. Bueno, en principio, sumarme a lo que habéis dicho los dos. Es que cuando has empezado, iba a... Sí, bueno, sumarme a lo que habéis dicho los dos, creo que lo primero de todo es felicitar a las personas que han estado directamente en la organización, tanto el coordinador como los voluntarios, y felicitar especialmente también a Isabel, como concejala delegada del Centro Buñuel, porque ha estado al pie del cañón a todas las horas y sé que en algunos momentos ha sido un poco complicado. La enhorabuena igual al presidente del patronato y, por supuesto, a todos los miembros, que con esto confirmamos que creo que fue buena idea. Al final, el cambio que queríamos para el festival y que tantas dimes y diretes suscitó por parte de algunas personas, pues creemos que ha sido el cambio acertado. Ha habido otra... se ha visto otro festival. Lo primero que ha llamado más la atención es que ha habido mucha más gente que en otros festivales, porque ha habido llenos prácticamente todos los días. La gente parece que tenía una expectación mayor por ver el tipo de cambio, sin desmerecer, por supuesto, los demás años. El festival se había hecho dignamente, pero, bueno, como ha comentado José Ramón, pues el anterior director no se quiso sumar a estos cambios y decidió dejarlo. Simplemente, pues, darle las gracias por los años que estuvo, porque todos sabemos que él trabajó también mucho por el centro. Pero, bueno, los cambios vienen y a veces hay que amoldarse o hay que aclimatarse cuando esos cambios creo que se hacían para bien y demostrado está que al final ha sido para bien. Nosotros, como miembro del Pato Nato y como representante del Partido de Arrones, nos ves a tener ahí siempre colaborando, ayudando, en que el festival siga adelante, que sea mucho más grande. Sí que es verdad que ha habido algún pequeño fallo subsanable, que es normal también porque este año venía todo muy encima. Ha sido, se ha remado contracorriente en algún momento. Pero, bueno, al final el resultado creemos que ha sido muy positivo y, bueno, y de cara al año que viene, pues, por supuesto, dentro del Pato Nato se va a contar con nuestra colaboración como, espero que sea así, de las demás instituciones que han estado, tanto Caja Rural, Diputación, DGA, Comarcal Bajo Aragón. Y, bueno, creo que vamos por el buen camino. Y, simplemente, pues, eso, felicitar a todos y, por supuesto, al público de Calanda, que, siendo que las horas que al final se acababan casi todos los días eran un poco intempestivas, sobre todo para la gente que tenía que ir a trabajar, pero han aguantado ahí como leones, ¿no? Y creo que la gente se ha ido contenta y satisfecha de este festival. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, por nuestra parte, pues, como no puede ser de otra manera, yo felicitar a todos los miembros del patronato que han hecho posible que se lleve a cabo el festival. Si bien la fecha que se venía todos los años era a principio de agosto, creo, pero, bueno, también nosotros entendemos que, vistas las problemáticas que han surgido con el anterior director del CBC, al que aprovecho también, pues, para darles las gracias por todos estos años que ha estado al mando del centro Buñuelca-Alanda, quizás con sus errores, estoy convencido que también con muchísimos aciertos, pero, bueno, yo ahí tampoco voy a entrar a valorar ahora la similitud de la problemática que hubo con el director. Así que, pues, como digo, pues, agradecer al patronato, agradecer a todas las personas que han hecho posible la realización de este festival, agradecer, como no, a todas las personas que, aunque yo por agenda no pude estar, solo pude estar un día, pero que sí que mis compañeros han estado, creo que prácticamente todos los días, pues, tal como me han dicho, pues, ha sido un éxito de gente, de directores, de gente que ha venido y, por lo tanto, pues, como calandino y como miembro del Grupo Popular, pues, no me queda más, pues, que felicitar, que instar a seguir trabajando, a seguir desarrollando este festival de cine, que yo creo que es una de las cosas más que tenemos en Calanda y que, gracias a Dios, tenemos que potenciar entre todos y que, por lo tanto, al Grupo Popular lo tenéis a disposición para colaborar en este evento, así cuando se le pida. Nada más, muchas gracias. Gracias a todos. Y yo termino ya, no quiero, en fin, a mí ya lo he dicho varias veces, me preocupa más el futuro que el pasado, pero, porque todo el mundo lo tenga claro, el 90% de los invitados que han venido al festival el mismo día de venir recibían una llamada insistiéndoles para que no vinieran y algunos no han venido, o sea, pocos, pero algunos no han venido. O sea, quiero decir que, en fin, que yo agradezco, como todo el mundo, la labor realizada durante 16 años, pero también agradecería que, bueno, cuando uno decide abandonar el barco, bueno, pues que se olvide del barco, que él ha decidido abandonarlo y no ir contra algo que uno personalmente ha creado. A mí me parece que teníamos cosas previstas para la inauguración que, sencillamente, no se pudieron hacer porque se hizo todo lo posible. Mientras unos tejíamos de día, pues otros destejían de noche. Pero, bueno, con todo y con eso, la cosa ha salido como ha salido, por lo tanto, yo espero que el tiempo también, pues al final, todo se vaya poniendo en su sitio porque, de no haber sido por eso, el festival es que hubiera sido todavía mucho mejor. Entonces, como lo que queremos es que el año que viene sea mucho mejor que este y es posible, pues bueno, vamos a ver si todo el mundo ya más o menos se relaja, se queda tranquilo, nos tranquilizamos todos y conseguimos eso, nuestra obligación, que es que el festival siga creciendo, siga creciendo el nombre de Calanda y siga creciendo, pues, por la figura de Luis Buñuel, que, entre otras cosas, porque se lo merece, porque es increíble que 33 años después de haberse muerto, que prácticamente está más vivo para toda la gente del cine, es que, vamos, es como, sigue siendo un referente y sigue siendo un ídolo que idolatran prácticamente todos. Una persona que empezó cuando prácticamente el cine empezaba, o sea, que ha sido la historia viva del cine y que después de muerto, pues, siga teniendo esa consideración y ese reconocimiento que es lo que nos permite que cuando les invitamos, les decimos que vengan a Calanda, pues vienen todos encantados. Pues bueno, esa es nuestra obligación, eso es lo que el patronato hemos decidido y vamos a ver si todo el mundo es capaz de remar en la misma dirección para que los éxitos cada vez sean mayores. Bien, creo que también, en este caso, Laura Gascon como concejal de Deportes y no sé si de Educación o de alguna cosa más nos quiere contar alguna cosa. Bueno, buenas noches a todos y comentaros que, bueno, desde los servicios sociales y educación, comentar que ya está abierto el plazo para solicitar las becas de comedor y, bueno, el plazo está abierto hasta el 16 de septiembre y las bases se encuentran en el colegio público, en el Servicio Social de Base de la Comarca y en el Ayuntamiento de Calanda para todo aquel que quiera venir a buscar las bases y solicitar la beca. Y luego, por la parte del Servicio Municipal de Deportes, comentar, como ya sabéis, que se están realizando las obras en la cubierta del Polideportivo Cubierto. Entonces, cuando finalicen esas obras, daremos comienzo a las actividades deportivas. Y nada más. Gracias, Laura. Ah, sí, 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 que me había dejado. Me he acordado luego. Bueno, que también está en funcionamiento en el Polideportivo Cubierto la caldera de Biomasa, que ya está instalada y está funcionando. Así que, bueno, nada más. Ahora sí que sí. Gracias, Laura. Y en relación a lo de las becas de comedor, decir, bueno, que el Ayuntamiento de Calanda decidimos, por unanimidad, si no recuerdo mal, sacar unas becas de comedor que entendíamos que eran muy necesarias porque desde el Gobierno de Aragón pues se habían prácticamente quitado las becas para las ayudas de comedor para los niños aragoneses y en Calanda entendimos que como desde el Ayuntamiento lo podíamos hacer, pues por lo menos en Calanda que íbamos a suplementar o que íbamos a suplir lo que el Gobierno de Aragón había decidido eliminar. En este momento el Gobierno de Aragón ha vuelto a las cosas a su origen, ha vuelto a poner las mismas condiciones que había cinco años atrás. Por lo tanto, no sabemos hasta qué punto la convocatoria que sacamos desde el Ayuntamiento pues va a ser necesaria o no. En cualquier caso, hemos decidido mantenerla para que entendamos que los ciudadanos primero habrán presentado su solitud a la DGA y en principio la DGA se las debería de conceder prácticamente a todos porque, ya digo, los criterios de este año son mucho más bajos de los que había que cumplir en los anteriores. Pero, insisto, no obstante, la hemos querido convocar, Laura lo ha tenido muy claro y vamos a esperar a ver el resultado y ya en función del resultado de este año pues ya veremos si sigue siendo necesario que el Ayuntamiento de Calanda sigamos haciendo esa convocatoria o sencillamente el Gobierno de Aragón que es quien tiene la obligación por otra parte pues si la cubre ya nos quita a nosotros esa carga que de alguna forma hemos asumido cuando ellos no lo hacían. No sé si alguien quiere decir algo al respecto si no sobre lo que ha informado Laura pues ahora creo que la concejal de Cultura y Festejos no sé si por cultura por festejos o por las dos cosas nos quiere decir algo Raquel tiene la palabra. Buenas noches a todos bueno, yo tengo tres puntos y son dos de agradecimientos lo primero quiero agradecer a la a la asociación AFAMER a la asociación de mujeres por por el curso de restauración que han hecho y la gran labor que han hecho para Calanda para el Ayuntamiento y para todo el mundo por restaurar los cabezudos que hacían mucha falta y bueno ellas que son muy dispuestas y ofrecieron y yo creo que han hecho un trabajo estupendo han estado expuestos en el Ayuntamiento tres días después se han sacado las fiestas interpeñas y en San Roque o sea que yo creo que todo el mundo ha podido ver lo bien que lo han hecho agradecer a la presidenta AFAMER a Merche Campayo porque fue la que se ofreció junto con la anterior presidenta de las Amas de Casa agradecer a la actual presidenta de las Amas de Casa a Maribel Magrazo porque las Amas de Casa es una asociación que está ahí un poco a la sombra pero hacen muchísimo trabajo para el Ayuntamiento y para todo el pueblo y bueno y donó un mantón para que se le pusiera a la cabezuda no suena muy mal pero bueno a la Baturra el mantón lo ha donado ella y luego también quiero agradecer a María Pilar Albacar que ya sabéis que también hace cursos de hacer broches llaveros pulseras de Nácar y también le ha donado o ha donado a la Baturra los pendientes y un colgante hechos expresamente para ella que son de Nácar y son muy bonitos así que bueno pues gracias a todas las mujeres por supuesto pues no las quería mencionar el otro punto también es dar las gracias el agradecimiento pues a todo el pueblo de Calanda a todos los visitantes que han estado estos días por Calanda en agosto y por bueno pues porque han estado por la participación y por porque todo el mundo ha acudido a las fiestas de San Roque y han hecho pues que todas las actividades todos los actos que se han hecho se haya visto pues que estaba toda la plaza de España llena la verbena de deportes en el polideportivo y tal pues bueno pues lo mismo agradecer a todo el pueblo su participación y el último punto pues quiero nombrar ya creo que todo el mundo lo ha visto en el colenda la mantenedora de las fiestas del Pilar 2016 este año yo quería que fuera una mujer se lo comenté a José Ramón y bueno y decidí que se lo comenté y este año la mantenedora es Nieves Audera Bardají es para que la conozcáis mejor es la mujer de Carlos Sauras que pues ya sabéis que tiene una vinculación muy importante con Calanda bueno y me apetecía que fuera una mujer y cuando la conocí vi que me enteré de que era periodista de Radio Nacional de España que había estado en el gabinete de prensa que había llegado a ser la jefa de los servicios informativos de Aragón pues bueno pues creí que había sido una mujer que tenía una gran trayectoria entonces bueno pues le quiero dar las gracias también que aceptara nuestra propuesta de ser mantenedora y bueno pues que estoy muy contenta nada más muy bien muchas gracias Raquel y alguien quiere decir algo al respecto comentar que al hilo de lo que ha dicho Raquel que si bien es verdad que antes del pleno ha salido el colenda y se ha publicado pero vamos hubo una comisión de festejos en el ayuntamiento donde se informó a todos los grupos de la persona que iba a ser la encargada de dar el pregón de las fiestas pues bueno por mi parte nada más solamente agradecer y mostrarme muy orgulloso de este equipo de concejales y concejalas que tengo que le hacen un trabajo estupendo y que además ya se van animando incluso a hablar en los plenos y que como habéis podido controlar lo hacen francamente bien vamos a continuar y pasamos al último punto del orden del día que es ruegos y preguntas ¿algún ruego? ¿alguna pregunta? Manuel Pascual Juan por favor eres tú eres tú bueno más que nada informar antes de nada sí que en los agradecimientos sobre el festival se me ha pasado pues lógicamente agradecer a la asociación Luz Buñuel también la colaboración que han tenido tanto teniendo el proyector y colaborando en la Casa de Cultura como llevando la barra del bar que tan importante también es en este festival en cuanto más que ruegos quería informar sobre de turismo se van a hacer unas actuaciones por parte de la comarca de turismo de la comarca del Bajo Aragón aquí en Calanda que consistente es en embellecer unos muros que se está en contacto con los propietarios para que les puedan dar el permiso y creemos que las cosas van por buen camino para dibujar o pintar unos murales alegóricos o bien a la comarca del Bajo Aragón o incluso a personajes de Calanda bueno eso está por estudiar porque tenemos unos muros que lo único que sirven algunos es para poner carteles pues bien en elecciones o en fiestas y el fin de esto es darle embellecer las entradas sobre todo de los pueblos y hacer una promoción no solo de Calanda sino de del resto de los pueblos y lugares que tengan un atractivo en el Bajo Aragón simplemente eso más adelante pues cuando sepamos que exactamente en todos los lugares que se va a poner y que tipo de decoración o murales alegóricos se pongan pues ya ya os iremos ya os iremos informando y bueno simplemente pues dar la enhorabuena igual a la concejala de fiestas por la fiesta de San Roque yo no pude estar pero vamos me consta que que han sido unas fiestas bastante que la gente está bastante contenta se ha vuelto a la fórmula de la el baile en la plaza creo que ha sido un éxito y bueno pues simplemente animarla a continuar así el resto de los años que le queden nada más antes de darte la palabra Alberto si me permites agradecer lo que ha dicho Manuel Pascual en este caso como consejero de la comarca la comarca porque creo que es una buena iniciativa y hacer una autocrítica a mí me gusta ser bastante autocrítico en estos momentos bueno cuando uno pasa por Calanda pues o está muy bien informado o es difícil que sienta la necesidad de entrar al pueblo y de tenemos bastante déficit de señalización turística y tenemos en fin es algo que yo tengo en la cabeza pero que hasta ahora no hemos hecho y que creo que pues de la mano de la comarca el plan de inovacización turística pues es una de las cosas que en lo que queda de legislatura al menos personalmente tengo toda la intención de centrarme en eso y porque creo que tenemos mucho campo y tenemos que que la gente que pase por nuestras carreteras o que vaya de paso que sienta la necesidad de entrar por lo menos al CBC o de entrar al pueblo y de paso pues lógicamente pues pasearán por las calles y alguno entrará a algún establecimiento etcétera etcétera o sea que ahí tenemos una tarea importante y yo digo acepto y me la hago yo mismo la autocrítica de que hasta ahora es una de las cosas que todavía no nos ha dado tiempo hemos hecho otras pero esa no nos ha dado tiempo y un matiz que si no si lo he entendido bien pero que ha dicho que hemos retomado lo de volver a la plaza no habíamos entrado nunca yo que yo recuerde en las bueno no el año pasado no hemos retomado es que lo llevamos haciendo dos años seguidos que si no hemos parado y hemos retomado vale vale por eso es que no sé si a mejor a mí se me había pasado que hace diez años se pudo hacer pero yo tenía entendido que no se había hecho nunca y ahora llevamos dos años también porque pues Raquel me lo comentó como concedor de festejos pero se puso muy insistente yo al principio tuve alguna duda pero bueno pues después de echar la prueba la tengo que felicitar igualmente solamente era ese ese matiz Alberto si yo en cuanto a a los ruegos pues como ya estamos próximos de las fiestas del Pilar hay una queja por parte de los vecinos y yo creo que una queja bastante evidente y que creo que es normal también de los vecinos del paseo Alcañiz en los que como todos sabemos se instalan las ferias los chiringuitos hay mucho público allí de gente entonces seguramente a lo mejor os han solicitado a los demás grupos también pero a nosotros nos llamaron y que a ver de qué manera podíamos instalar unos baños públicos móviles igual que los que se han instalado en las fiestas ahora de San Roque ahí en la plaza entonces sí que me gustaría plantear pues esa reivindicación que hacen eso en los vecinos del paseo Alcañiz y como como instar también a este a este grupo de gobierno pues si sabiendo que se instalan esos baños públicos y que hacen una gran labor en las fiestas de San Roque y si ahora en las fiestas del Pilar también vamos a instalar o deberíamos instalar creo yo en el paseo de Alcañiz pues yo haría miraría porque sé que son de alquiler pues instaría que se miraran y se compraran unos unos baños unos baños no sé si 5 o 6 los que se consideren oportunos y también hacer uso en las fiestas de Semana Santa yo creo que como reivindicación creo que es justo la queja de estos vecinos y creo que antes de que vaya más adelante ya no sea posible pues bueno también es bueno plantearlo plantearlo aquí también pues bueno una queja constructiva no te lo tomes a Mel a la concejal de festejos es en cuanto en cuanto a las fiestas de San Roque en cuanto a las carreras pedrestres que si bien es un acto que se ha hecho se ha celebrado durante siglos inmemoriales pues nosotros denotamos que es un acto que se ha quedado como algo descafeinado por un lado porque solo son carreras luego en las carreras a medida que participan personas con más edad no hay ninguna participación de la zona eso ya sé que no es culpa nuestra sino que la gente no se apunta pero sí que me gustaría pues darle una vuelta para el año que viene y que pues incluir algún tipo de otro tipo de actividades como se hacía anteriormente como no sé si la subida del poste o cucañas o carreras de sacos o más que nada porque pues bueno yo lo que he podido que quizás ha sido un poco falta de falta de de actividad no en este pero bueno y luego como pues otra otro ruego que este grupo municipal del partido popular desde hace unos años el equipo de gobierno del partido socialista pues decidió abandonar el el campeonato del guiñote que se hacía en las fechas no sé si de octubre noviembre entonces lo que nosotros instamos es que yo he estado valorando con el grupo nos gustaría volverlo a hacer y incluso hemos valorado pues incluso hemos valorado días sábados como los el 22 de octubre que son las fiestas libres que tenemos que están en el pabellón de multiusos el 22 de octubre el 5 de noviembre el 12 el 26 claro vosotros diréis bueno es que se ha abandonado pues porque la gente no se apuntaba nosotros también entendemos es que a lo mejor el sistema de competición que había pues no gustaba la gente puesto que que era un campeonato que en el momento que perdías pues te tenías que ir a casa entonces pues bueno nosotros sí que nos gustaría os vamos a plantear o bien que nos dejéis hacerlo como grupo o si no estamos dispuestos también a colaborar y hacerlo por parte del ayuntamiento creo que a mí personas de la calle no me lo han comentado y yo por lo tanto lo lo traslado y luego pues yo creo que como información que se ha dejado la la concejal de deportes es sobre el tema de la próxima BTT que se va a hacer en Calanda que es el día 18 19 de septiembre sí bueno la siguiente BTT será el 18 de septiembre la salida será las 9 horas desde la Plaza España pero tenemos la información un poco cogida con pinzas entonces cuando lo tengamos todo más claro aunque ya están abiertas las inscripciones es la información un poco con pinzas en principio sí que se celebrará bueno como se ha publicado en alguna red que ya se ha sacado el cartel sí que sé que está pendiente del tema de protección civil o guardia civil pero bueno yo creo que si siendo el 18 de septiembre pues sí que sería bueno que publicarlo lo máximo posible pues para que a ser posible pues haya un granado número de competidores y nada más simplemente pues también ponernos a disposición no sólo del ayuntamiento del grupo de gobierno sino del del cruz ciclista al que yo personalmente ya pertenezco pero bueno para ese día pues poder colaborar en lo que sea pertinente nada más ¿Quieres decir algo Laura? Sí tienes la palabra comentar que tenemos un grupo de Facebook que es donde damos toda información que es BTT Calanda y bueno ya día de hoy hay unos 12 inscritos ya así que la cosa va para adelante si no nos la paran por otros medios como puede ser medio ambiente pero de momento va para adelante Si yo incidir un poco porque Laura no lo ha dicho pero lleva como unos cuantos disgustos con esta prueba de de BTT porque porque el resto de administraciones pues se han empeñado en que prácticamente que no se puedan realizar o sea si si puedes cabecear todo lo que quieras Alberto pero se pone en tales condiciones y todos los grupos al final hemos hecho alguna gestión a nivel provincial y a nivel autonómico pero se ponen tales condicionantes que es imposible organizar y solo se podía hacer una en toda provincia de Terbel en un día por lo tanto pues en fin las razones de que en estos momentos esté el tema como está es no por culpa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ocranada ni de la concejal sino del resto de instituciones que ya digo en lugar de favorecer en lugar de apoyar iniciativas y de que se hagan cosas poner trabas y poner todos palos en la rueda posibles para que no se hagan porque el objetivo que tienen es sencillamente que no se hagan en cuanto a las propuestas que se nos hacen desde el desde el grupo popular a mí me parece estupendo y me las tomo todas bien pero igual que espero que os toméis bien vosotros que tuvimos una comisión de festejos hace poco tiempo y hemos tenido y siempre se os dice que propongáis lo que sea bueno las comisiones hasta ahora habéis decidido no proponer nada lo hacéis en el pleno tampoco me parece mal pero bueno en cualquier caso que la oferta la habéis tenido desde siempre en su día en la legislatura pasada ya propusiste hacer un campeonato de póker creo recordar en aquel momento y se hizo y por mi parte no hay ningún problema el máximo enemigo del concurso de Quiñute no es ningún concejal del equipo de gobierno es el técnico de cultura José Miguel Asensio o sea que así de sencillo y si lo convencéis a él yo se lo he dicho varias veces porque entiendo que a mí era una cosa que a mí vamos a mí entre otras cosas es el Quiñute es uno de los deportes que más me ha gustado cuando era joven ahora ya hace mucho que no lo practico y también es verdad que aunque se pueden cambiar modalidades distintas por probar pero pues eso menos de 128 parejas deberían ser 256 porque así es como cuadran bien las eliminatorias y como sale todo bien y donde pues el premio ya puede ser un premio porque en principio desde el equipo de gobierno el único condicionante que vamos a poner es que a ser posible que se repartan en premios todo lo que se recaude pero que al ayuntamiento no le cueste un dinero extra mientras sea así por nuestra parte no habrá ningún inconveniente en cuanto a lo del paseo de Alcañiz también me parece estupendo pero que yo sepa no hay ninguna asociación de vecinos del paseo de Alcañiz y con el alcalde no ha venido a hablar nadie del paseo de Alcañiz que no tiene por qué lo ha dicho a ti está perfectamente igual pero quiere decir que conmigo no han venido a hablar si vienen a hablar si vienen a hablar les diré que también la concejal de festejos me insiste mucho con los urinarios y yo me enfado más porque en los que hemos puesto en las Islas de San Roque se han hecho uso de ellos el 10% de lo que han hecho por el resto de las paredes de todo el entorno de la plaza perdona si bueno si pero mejor pero pero gastarnos 3 o 4 o 5 mil euros porque esos no las regalan esos aparatillos para que la gente lo siga haciendo por las paredes a mi lo que me gustaría es solucionarles el problema a los vecinos del paseo de Alcañiz que lo entiendo pero digo desgraciadamente el problema de los vecinos del paseo de Alcañiz y de la plaza y de todos los sitios se resolvería con un poquito más de civismo y de educación por parte de los jóvenes y de los vecinos así de sencillo insisto que ya digo que Raquel en Semana Santa en el Pilar y tal y lo hablamos en las reuniones del grupo y yo me niego porque es que me parece tirar el dinero porque gastarnos ese dineral para que la gente lo siga haciendo donde le sale de las narices pues en fin que puedo estar equivocado no digo que no pero ya digo que me sabe muy mal tirar el dinero porque el dinero no es nuestro el dinero es de todos y aquí el dinero lo ponen los vecinos de sus impuestos que maquinetas de hacer billetes no tenemos en cualquier caso ya digo que si que lo tomamos nota y probablemente se haga la prueba pero ya veréis como desgraciadamente el problema no se solucionará o se solucionará en una parte muy pequeña nada acorde con la inversión que haremos y en cuanto de las carreras de San Roque yo esto creo que lo explicaría mucho mejor Raúl que yo pero en fin no sé si él querrá decir algo creo que este tema siempre el ayuntamiento lo ha organizado de acuerdo con el AMPA del colegio creo o de las dos con las dos AMPAs y en su momento la decisión de dejar de hacer los del ensogao y lo del palo y lo de no toquesacillas porque se alargaba aquello en exceso la gente se iba y al final o sea que quiero decir que está todo bastante pensado bastante estudiado y igual que también estas fiestas he tenido ocasión de ver algún comentario en estas cosas modernas de redes sociales y demás de propuestas o de ideas de que si los premios son machistas o feministas o no sé qué en resumen que entiendo en fin yo lo que os agradecería a los del Partido Popular y a todos los demás que hagáis todas las propuestas que entendáis convenientes pero eso como propuestas cerradas nosotros proponemos hacer esto 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 y esto y de esta manera y vamos casi con toda seguridad que no tendremos mayor inconveniente pero eso yo sí que pediría que sean propuestas más elaboradas más cerradas y que para luego bueno pues si salen bien pues felicitaremos al proponente y si no salen también pues ves como a lo mejor no era tan sencillo ¿no? y por mi parte yo creo que con eso he contestado un poco más o menos las propuestas que se han hecho ¿algún ruego? ¿alguna pregunta más? ¿alguna intervención más? ¿no? pues no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión ¿no? no Gracias.